Soy Marina García Llorente, licenciada en Ciencias Ambientales y doctora en Ecología y Medio Ambiente por el Laboratorio de Sociedos Sistemas del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante mi tesis doctoral trabajé fundamentalmente en la evaluación de servicios de los ecosistemas en áreas protegidas. Posteriormente, durante ocho años he ido trabajando en diferentes centros de investigación, fundamentalmente vinculados con el sector agroalimentario y el desarrollo rural. De esta manera, buscando una sinergia entre las diferentes líneas de investigación que estaba trabajando, en los últimos años venimos desarrollando una nueva línea centrada en la agroecología para la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Como representante de esta línea de investigación tenemos dos proyectos principales que venimos desarrollando ahora ya como profesora dentro del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Uno de estos proyectos es Sabia, que se titula Sembrando Alternativas de Innovación Agroecológica. El proyecto Sabia cuenta con cinco objetivos específicos. El primero de ellos se centra en identificar y caracterizar aquellas prácticas y aquellas iniciativas agroecológicas que por su carácter innovador, bien sea en el sistema ambiental, a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel del modelo organizativo, de la composición del colectivo, tengan un impacto positivo en el territorio en el que se asientan. Y ese impacto positivo tenga un carácter transformador de manera que pueda escalarse, pueda replicarse en diferentes alternativas o de alguna manera empezar a ser más dominante en el sistema agroalimentario convencional. Ese sería el primer objetivo. Estamos tratando de encontrar esas semillas para un buen antropoceno, esas iniciativas que supondrían un cambio en el modelo. El segundo objetivo, bueno, en el segundo objetivo estamos trabajando en la comparación de fincas agroecológicas y convencionales, tratando de ver cuál es el suministro de servicios de los ecosistemas en las diferentes fincas, según diferentes modelos de manejo. El tercer objetivo, bueno, el tercer objetivo trata de analizar de una forma multidimensional con una serie de indicadores definidos por la FAO el grado de transición de diferentes fincas a nivel agroecológico en la Comunidad de Madrid. El cuarto objetivo, lo que está haciendo o lo que pretendemos hacer sería analizar cuál es el papel de la mujer, al mismo tiempo cuál es la identidad y las barreras que ha encontrado para poder profesionalizarse en el sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid. Y por último, el objetivo 5, lo que trata de hacer es analizar cuál sería la incidencia de la agroecología a nivel político en las estrategias y políticas que se desarrollan en agricultura y desarrollo rural en la Comunidad de Madrid y quizás a nivel de toda España. Estamos pendientes de poderlo definir. Este proyecto, SADIA, tiene una duración de 27 meses, comenzó en el año 2020 y finaliza en el año 2022 y ha sido financiado a través de una convocatoria de la Comunidad de Madrid con la Universidad Autónoma para el desarrollo de líneas de investigación de jóvenes emergentes. La Universidad Autónoma para el desarrollo de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid. La Universidad Autónoma para el desarrollo de la Comunidad de Madrid y 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 la Comunidad de Madrid.